Voy Morse Voy Morse Vamos chicos, vamos Estamos juntos, hablemos todos, dale Dale Rampa 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 Rusián Me voy arriba de cos De amarillo Mirá abajo del poti Abajo pueden volver eh 1 hall, 1 hall, 2 hall Estoy mirando porta dama Taxi, taxi, taxi Taxi, taxi, queda taxi Bueno chicos Carajo Que bien que Bueno chicos Que hago, caida o coso, voy rampa Si, juegue la tranqui man esta, juegue la tranqui Bueno la juegue Morse, la juegue Morse Vamos Van a reventar acá Gaby, detoné metal Metal, metal, metal 2 Metal 2 Miro porta dama Gaby 1 dama No 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 Tengo una feb, tengo una feb Tango Amarillo, amarillo 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 Muy hola No, no, no. El segundo está al frente mágica, chicos. ¿Qué te miro, Newell? Está en la puerta. Está en la puerta. Puede salir la ventana, tengo la puerta yo. Sigue, 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 Sigue. Está en la puntita de amarillo. Puerta. Estoy quedando la puerta yo. Bien, muero. Bien, chicos. Bien, bien, bien. Me dije que bajo el búho y trae 5 también. Tira, voy, tira, voy. Y abrieron las galilis. Pero no sirve, se volaron a perder, estás seguro. Hago caída, Gaby. Eh, no. Bueno, voy rampando. No, no, pasa para adentro. No hagas caída, vantá por arriba. Ah, bien. No tire el SQ. Si no, se pega la tabla. No, 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 tira. Tiene que tener DQ. Tiene Black. No. Abro la puerta de metal. Amarillo, uno. ¿Van a latear? No, man, antes de la banda mira amarillo. No, man. Datean, pasan, pasan adentro, pasan adentro. Amarillo, amarillo. Amarillo, amarillo queda. Amarillo, amarillo queda. Esa homi estaba ahí, boludo. Chesumadri. Voy, voy, voy. No voy a tirar. Yo necesito también. Tiro, tiro, tiro. Tiro, tiro. Tiro, tiro, tiro. Tiro, tiro. Tiro, tiro, tiro. Hago caída. Voy para... Voy rampa yo. Estoy re lejos. Voy a spotirle el DZ. Déjame a mi, jajame. Bueno. Tirar FBA a mano más. Voy rampa. Voy rampa. ¿Rampa a Tari? Finalmente, la segundo a Tari. Voy rampa. Tengo FBs. Ay-ayимي. Bajo esta ahí. Voy por taxi. Voy a caminar, no bueno Se va la CG de taxi ¿Se plantó adentro? Uno HL No, man HL y Curco Ese va a querer chutear El Chemin que alzaba Lo cago a tiro en el cuerpo, man 3K 3-2 Un Rush Rush rampa, el primero que haga caída Y tiro FF De tono radio y me mando ¿Qué tal? Dale uno Dale, dale, dale No revisas, pues ¡Taxi, taxi! Uno amarillo, uno amarillo ¡Taxi, dos! ¡Dos, dos, está bien! ¡Qué nervioso! Si disparo más tranquilo, me ato a 3 Dale, voy si quieren Yo saco a mí, Dani, que yo uso primero No, no, no Yo saco Fama Sacan Que entre uno, taxi Que entre, Gabi, entra taxi No sé que se vea rey Claro, shuteo, shuteo Claro, shuteo en la puerta Dale, no tiro amarillo Con eso, miro a fuego de poti No abre, no abre De dos set Me corrieron rampa, me corrieron rampa Baje, bajé, bajé Uno set Estoy abajo Bajaron dos Me corren abajo Bajo, bajo Uno en coma, dos en coma Cuatro abajo Se metieron dos cortos Dos cortos ahí Tengo uno Tengo FB, aguanta Tengo FB, Dani Tengo una FB ahí cortita Pegate, pegate, pegate Vidrio, vidrio No, abajo Apuro y caja Me recagaste a tiro Si me dicen ducto Y estaba abajo Que mierda canta No, aquí me imagina que unos pp ahí Pero canta el malo El de ducto pasó para el ducto Se metió O sea, por atrás Pasó todo el ducto Y se fue por atrás Igual, boludo Ahí Automáticamente ¿Cómo está solo, Boru? Tienen que bajar dos ductos Tranca, tranca Ahí adentro, boludo Tienen que bajar dos ductos Es como en primera, boludo Dejá, dejá Juego solo rampa Juego solo rampa Abrieron gente AFU y gente taxi Tres AFU Tres AFU Entré metal por costo Por haul Taxi, taxi Dos taxis Dejá, dejá, dejá Rodean uno Rodean dos, dos, tres Rodean Voy para rampa Solté haul Uno, 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 set Ay, man Qué harto Qué bien, qué bien oeste De cuatro hay rampa Me tengo que moverlo Si pasa nada afuera Dos afuera, Jotty Dos afuera, Jotty Dos afuera, Jotty Están para rampa Están para rampa No plantes, no plantes Madre, boludo Dale, dale Ahora sí Digan que van Digan que van, man A ver si vemos donde estábamos pasando para cambiar Yo sigo afuera, dale Yo sigo ant Voy ama Bueno, voy rampa con el otro Si no Si, yo lo ayudo rampa Pero, eh, después juego ant Vale Paso para set Si no fue ama Dale No abrieron No abrieron, no abrieron No abrieron Ahora sí, pasaron Sí, nada Pasaron el amarillo, boludo Nada, hijo Que scrolleó todo el chaval No, 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 mira No, 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 mira No, 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 no entiendo Qué mierda hace nada adentro Tranca, tranca, tranca Yo lo guardo, Gaby Estoy en coma Salió sin lata, sin nada amarillo Dale A ti, no tuve, boludo Eh, pero ahí está bicho ahí, boludo Chau, macho Respa, un mierda todo No, no no, 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 no No, 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 no No, no No, no, no No, no Ay, es perra Tenemos un redondo Vamos retard RETARD ¿Crees que haga caída yo? Ahora hay un buen redondo Más o menos, inclusive Tengo caída, Gaby Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, si sale me está me planto Hay dos rampas, dos rampas Me abrieron por ahora ¿Me abrieron o qué? No 3, 2, 3, 2 rampas y 0 3, 3, 3 No Abajo Potti, baje Potti Baje Potti ¿Dónde? Rorte Durante el carro Tranca, tranca Arriba y touch Rampa, rampa Rampa, rampa Rampa, rampa Boru Ahí no he vuelto ¿Otro más? ¡Camo, camo, camo, camo! ¿Volvieron? No, no... No volvieron Están ahí, no sé qué hacen No volvieron No volvieron Está bien parado El, el Boru está en 2 No volvieron Botti, boluva No sé Frente que rompan el ducto, Boru ¿Bajan? Ya me cae en coma Estoy en 1 yo ¿Bajaron? ¿Bajaron? ¿Como me ve? ¿Dónde? ¿Dónde? Siete y rampa No, no rampa No rampa, no rampa Chemi, calen, coma ahí Ojo oscuro ¿Corta uno? Ojo oscuro Ah, está en vidrio ahí Está mal Dios, la concha puta Miren Pon, que tengo No, tenemos un raspón de mierda No, pero hay que estar primero Mati, acá te atrae la caja Tira de esto y no hagas caída Porque vas a salir solo Mati, voy de vuelta Pero tienen FBA dentro de Amaris El otro No, no, tiramos Pero salen igual, boludo No, no, salen igual Nada, vamos a salir igual Si caído No hay que esperar No hay que esperar Ahí encima, Gabi Cuidado Abre, abre, abre Voy, solte, Gabi Me fui No, 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 no Me voy, me voy Me vine con el Gabi Baja, baby Abajaste Te convoco Gabi Tira FBA Shutea, shutea Tira otra Gabi Tira otra Gabi Vuelvo por arriba Hay uno ahí, vuelvo Ojo que se va a los EG Ya lo que me jodió, ni me jodió Me vine para... ahí metí Hay dos ahí, dos rampas Ojo a taxi Un metal Amarillo Uno taxi, uno roca Uno rampa Estoy escondido en ahí metí Dos taxis Pasan rampas chico Dos pasan rampas Uno poti, uno poti Ah, que rampas Uno metal Ahora estén pasando rampas Vuelven para adentro Vuelven para adentro Dos, dos, dos Hay uno adentro ya Oh, Dios Me muevo No, 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 no Estaba abajo el mate No estaba rampa Bueno, pero está él cubriendo rampa, man Yo no estaba cubriendo rampa, no hay un UF No, no, estoy diciendo que vos estás mirando rampa No, 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 no No, 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 no Tranca, tranca Claro, cante Pasan rampa, pasan rampa, pasan 3 adentro Pasaban rampa, pasaban rampa que se vuelven Pasaban rampa y que subieron poti y vos que subieron poti No, no entendí lo que estoy diciendo Vos estabas abajo, Mati, ¿no? Entonces rampa no es, no es abajo Tengo que quedarme arriba cubriendo el sitio de arriba Eso es lo que voy Pero corrí en rampa 3, posto Cuando me mató a mí, volvieron Tres afuera, tres afuera Tres afuera Y uno hold Está solo el de radio Cuatro afuera, cuatro, cuatro Pasan taxi No taxi, no taxi, uno Planta, planta, dejo Poti Y a tres tuyos ¿Como puede ser que toda esa bala, boludo, no muera? ¿Dónde es mierda eso? Me paro la cita, me paro la cita Tirar a amarillo Tirar en la espada ahí para meternos Te ayudo ahí, si no subo con ellos ahí Voy a las fábricas para meternos Llego al último, re tarde Te desmoqueo acá ahí Y... Camara de que te lo paro No, tiene un 20 sin geno, ve Murió, va a ser Uno radio, no veo Amarillo, amarillo En coma Amarillo uno Esta no Murió No Uno latió radio Tiene que estar en fall Cuatro mágica Estoy mirando... Cuatro mágica Está set, set En coma En uno de vida, literal Abajo de Poti en coma Miro, miro Poti Estaba muy en uno Fue para afuera Poti Acepté, acepté Está 10 de vida Voy Tengo las latas, todo ahí amarillo Relato Tiro, tiro posible Tarde, brud No veo Dale, dale, dale Sopá de los dos lados No importa Haces caída o yo? Me da mucho Fui para Rambo, tío Te tiraron dos FBA más Pueden salir Corre y sale la... ¿Metal? ¿Metal no veo? No veo, me pasa nada Yo veo, yo veo Pasan taxi Pasan taxi, chico Pasan taxi Detonó taxi Murió amarillo C4, C4 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 taxi C4 C4 Cuando pasan taxi Cuando pasan taxi Los de adentro Lo que tienen que hacer Siempre O que están por pasar taxi Tira el SG Tira el SG Tira el SG No van a pasar O tienen que pasar otra el SG Que lleve dos pitores Este es facto Para mi iba a ser el falso facto Atenti hoy Si, si, yo hubiera tirado el FBA ahí Un bajo de una vez ¿Abrieron? No pasan, no pasan No pasan, no pasan Gente rampa Rampa Uno abajo poti No veo uno Si, si No lo llegué a cantar Abajo poti uno, abajo poti Uno está shoteando al techo Ya está boludo Ya está, ya está Me boli para abajo, estoy abajo Otro más rampo 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 Uno costo Chicos, tienen que bajar uno boludo Dos bajaron, dos bajaron, dos bajaron Dos bajaron y uno no ¿Dónde está el mío? ¿Estás ducto? Ducto uno Ducto y Lago Avisa ¿Mulió rampa o no? Murió Espera que revisa el vidrio del Dani Murió corto No es vidrio Rampa, 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 rampa Rondón, chico No, se manda muy toro ese pibes No lo pude frenar Estaba cagando, me tiro con otro No estrenarlo Cantamelo Es que no lo vi No, no lo vi No lo vi Corre, para llegar ahí Corre, Boru Tranqui, tranqui Dale, dale, dale Dale, dale Den el UCP a Mati A Mati Ahí estoy Ya te di Yo saqué el UCP Yo saqué el UCP Ojo que pueden tomar Ojo el BAC Acuérdense, que hacemos si ellos no están a... Acuérdense Ojo que baquean por los ductos Tengo una puerta de arma nomás, Gaby No hay nadie acá, eh No se escuchó nada Abro, abro, abro y tiro Y subí para Potti Dale Arriba, 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 arriba Turbada, turbada, turbada Murió Turbada Potti, dos poti, dos poti, dos poti, dos poti Dos poti, dos poti Dos poti, dos poti Se abrió Morsa, se abrió Morsa Otro más poti y taxi Si Pero no se abrían más, boludo Chabón, me estás cagando, tiro ahí, boludo No se abren más Hagamos Fuleco y sacamos el otro Nos cago el de turbado, a nosotros nos cago el de turbado Nos cago el de turbado Nos cago el de turbado Pero se murió Después de taxi Cuando se murió pasamos Si, se murió porque nos tiró dos y bala a nosotros Meta Y nosotros teníamos... Yo le tiraba el de turbado pero me estaban cagando tiro de poti Dos Dos poti Me maten de taxi A mi ni ruido Dale, man Sonos horribles estos pete de mierda No... No había respawn Eso, ni dieron a nadie No, no importa Tenés que abrir igual Igual así estaba blanco el pibe Paso de espalda Le tiramos la... La tiro al lado de... Morsa, Morsa, uno Ahora, ahora Se está Morsa, ahora Wow Me mandé blanco No sé dónde estoy Poti, poti, poti Morsa, dos Morsa, dos Dos poti Dos poti, dos poti Viga del medio Viga del medio Y cosa Ni grasa de chaleco Tiene los Tiene los Dej Tiene los Dos Tiene los Tiene los Questa Tiene los Miro el radio Miro amarillo Yo voy a gastar mi ETO Después de tonelo ustedes cuando llegan Miro, escucha, miro radio de chapa Porque vamos a estar spoteando Bueno, yo miro de coso, de chapa también amarillo Estoy en uno, chicos Ayuda No tomo esto Puedes volver a tomar ama, ojo Uno ama Tiro las dos porta ama Pote, pote, mira Murió Pote, pote, se abre Pote Pote, pote, pote Pote, pote No sé si se abrió, boli, no Pote, pote, pote Pote, pote, pote ¿Qué asco? Me da una bronca, este respawn, boli, una bronca Pote, pote Pote, pote, uno Mágica, clear Miráme taxi, miráme taxi Te clavo taxi, te clavo taxi Radio Dos taxi, dos taxi Radio, chico Mirá pote, Dario, vos mirá siempre pote Estoy clavo taxi No se muestre, no se muestre para radio Hay dos afu, no salgan por taxi No se muestre Cuidado No se muestre No se muestre Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¿Quién pideó? Corran 3 afu y les habilito di una man Voy Voy Esmoquea izquierda, esmoquea derecha Gaby Bueno, derecha para Element Si, vos para derecha, yo para izquierda Yo di una para ataque Yo lateo todo lo que spawn No veo, uno spawn No veo, uno spawn No son No son Spawn Spawn Abre Abajo poti Y taxi Tranqui ¿Estoy viendo para radio? Pará, pará, tranqui Tranqui Gaby, no descaras Me aguanta Z Están todos ahí con el T4 Ojo Subme ahí, me agachado Ay, mira la bala, donde se me baja, boludo Sabía que iba a estar en Bolivia Quema la leche Quema la leche, boludo Quema la leche ¿Tomo radio o que? ¿Pueden hacer facto con los dos de adelante? Toma, Boru Hago facto, soy el ultimo de nuevo Hácelo, Boru ¿Quieres que salga como con el fierro amarillo De una? Pero haga facto Si no no podes pasar Otro que haga facto ¿Vos pasas de una? Vale No, no, no Lo cerró Caída, caída Caída hay taxi, caída hay taxi Potti, poti, poti, poti Taxi, uno Uno ducto, uno ducto Ducto, ducto Uno taxi, uno taxi, Z Z, 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 poti No, Mati Taxi, taxi Porfa No, pensé que estaba Mati ahí mirándome No, no mirá Hablense, no se hablan, por eso pasan esas cosas No, no se hablan Si me cantan taxi, me abro para taxi Me maten de ataque, que que haga, boludo Estaban cruzados Estaban cruzados, le podemos haber ganado Había que ganar ahí Eran... Una FB, saquen No, yo tampoco ¿Quién tiene FB? Yo no ¿Alguno tiene? No Hicieron caída, bueno Pasen, pasen dios Uno set Está bien Murió el taxi SITE y POTI Murió Potti, otro más Potti y SITE SITE y POTI SITE y POTI SITE y B al medio No, no lo ve No, no lo ve, boludo No, tiene el barro Dale chicos, vamos ganar, dale Esto es para hacer factos, man Podemos perder los factos, boludo Digan que mira cada uno y listo Hace factos Matan de SAI, boludo Déjame salir metal Escuchen Mire uno que no tome radio, por favor Y después toman ducto ellos, ojo Ya tiro retri, así cambienlo La spawn de mierda este boludo No veo Gaby, no puedo salir Hizo caída, arriba, arriba Dos Potti, dos Potti, otro más Otro más Potti C4 Puerta amarillo Se abrió, se abrió Se abrió, se abrió Rodeo Calma, calma, calma Que el Danny está rodeando Uno rampa No mato si me aguanto Tiro Potti Uno Potti va El de rampa va Potti Potti Está Potti que queda, estoy en siete video No te mostres más, Newell Ojo que sabe vos Danny Buena Bien Ya no me podes expandir todo Pasé como un toro, pasé como un torazo Escuchá, en esta están tomando rampa Hagamos falso facto, quita primero acá Gaby, podés tirar lat No tengo lat Yo tampoco Por latirlo solo Cláven boludo Cláven rampa, Gaby, toma de una encostadito Cláven rampa Detona set yo Lo cubre, lo cubre Detona set Cubre Chepical solo Tiene una FB larga? No Tiro, tiro ahí ¿Te mandé? Ayúdenme a bajar No, man Bajen, bajen Ayúdenme, ayúdenme a revisar Un HB Curco, 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 curco Miro el ducto, miro el ducto, miro el ducto Miro el ducto Planto, planto Me voy a corto Ando corto, de acuerdo Voy a, voy a vidrio Tengo una rampa Uno pasó para, fábrica Me metí corto Me metí corto Nah, que me pone, boludo Está largo Va a agarrar la col Murió Murió Uno rampa Guardo, buen arma Buenas chicos Ay, me piste un arma Tengo un mal timing, estoy interveniendo ¿Qué le voy hoy? Puedo tirar una Tienen dos opciones, los que están adelante O hacen falso facto O hacen facto O hacen facto y pasan, boludo Escuchame Hacemos falso facto Hacemos falso facto Pero paso yo solo Dejame pasar solo Dejame pasar solo Dejame pasar solo Quiero pasarlo Tengo huevo para pasar El otro El otro tenes que abrir rampa Tiró dos Yo pienso que tiró dos de atrás Tienes que tiró dos de atrás C4 Quedan Quedan tirar C4 Me matan a mi C4 Potti uno Dos poti Tres poti Tres poti Va Juega G, G, G Miren Ducto Miren Ducto Y uno largo Ducto roto ahí, boludo Uno largo con AP Largo con AP Corto con AP Andá rampa, andá rampa, Mati Tengo los ductos acá Miró Me quedo atrás del site Miró el Ducto de HL Está dentro de Ducto, Dani, Borussia Qué mierda mirá Estás mal pagado, chico Metete en el izquierdo Boru, metete No, no puedo estar vidrio ya Uno corto Uno corto ¿Dónde este Boru? Están esperando los compañeros Ya está, no llegan Ya está, no llegan Está largo, largo, largo Sí, le hicieron re mal Bien, Mati, bien Igual a él Che, me mandé con un montoro Déjeme Guardaron el AP Ojo, guardaron el AP Estoy de vuelta y me pegas a mí, boludo Escuchame ¿Querés que pase rampa? Me pego la pared ¿Querés que te tire dos? ¿Cobartita? Sí, sí Sí Primero me pego, yo te las pido Los otros hagan lo que quieran Pero déjame pasar Que yo los puedo matar Aunque sea uno me llevo Lesbito ¿Qué tal? Marquen, yo voy a ir 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 Detonamos de una ¿Tenés dos FD para tirarme? Uno... Uno portadama Ojo ventana, boludo Sí, sí ¿Mira abajo, Gaby? Una abajo, Gaby Sí, sí Tranca, tranca No pase yo rampa, chico Mira, adentro los otros Uno va a ser uno baja, ama Tranca Esperás que... Que Gaby está aquí Batea abajo Bien Vamos, vamos En uno de vida, ama Se volvió Z en coma Ojo largo, ojo largo La P No, está ahí en HL En... Black Wizard Tira FD, Tira FD Bajo Z en coma, Z en coma Mire, ducto, uno Estoy mirando Estoy mirando, estoy mirando Estoy mirando, estoy mirando Uno rampa, eh Ojo corto, que antes... Entré corto Uno ducto Uno ducto Uno ducto Uno que entre corto, man Ojo corto, ojo corto para atrás Listo, está de Mati corto, listo ¿Me mirá largo? ¿De vidrio? No, 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 yo no te miro largo Miro ducto Tiene AP también Tiene AP también Tomás, te dejo. No, no tengo. Te abro la puerta. Ahí está, ahí está. No tires FB, tiré CG. Pasa solo adentro y vamos a rampa. Para mí tiene que tirar CG, Gaby. Acuérdense el AP, chicos. Ojo el AP, el facto. Abre, abre, abre. Me mato recién, ni en ningún caso, ni cruza hall. AP taxi. Dale rampa, dale rampa. Toma. Otro más, otro más. Vero adentro. Se fue, se fue Zed, el que tomó. Ojo ducto, ojo rampa digo. Esperá que voy a matar a uno. Dame una baja, tranqua. El Dani va por abajo para Zed. Gaby, arranca para radio. Hay una poti. Si, para aquí, tomo casi. Morió rampa. Planta, para, para. Planta, va. Tengo uno rampa, Dani. Ducto a nadie, Dani. Rampa, rampa. Y lavo, me parece. Tira ahora que está bajando Gaby. Gaby todavía no. Tira Dani, tira ahora. Ahora Gaby. Tira. 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 El segundo respawn. Se tiene que ir. Se tiene que ir. Yo sé que estábamos. Yo le tenía que abrir al Gaby. Tenía primer respawn. No puedo medir radio. Tira el Gaby y tienes que pasar por el Instagram. Tienen que ir pase para rampa. Primer respawn tiene que medir radio. Paso para rampa. No. Vamos a intentar desmantar. Marco radio de chapa. Venga, caída, uno. Qué edad tipo. No se me maten con esas bolители así. Para mí hay uno dentro de ama. Cerca de ama. Son 4, son 4 chico. Son 4 chico, no? Ojo ama que van a ser la baja rápida. Y ojo radio cuando llego. Mate arriba Ahí están 3 Vamos para adentro Voy a entrar donde va Amado Me mande, me mande Revisen arriba Amado Plantee, plantee Ape a fuego Mira hola alguien Si Abajo del vidrio Y otro radio, radio Mira afuera, mira afuera el de la P Está uno radio No, no, no te muestre Potti No te muestre No sé dónde, me shuteo de afu Te shuteo de afu Potti Vamos a guardar ¿Te pidieron pausa? Terroristas ganan Cuidado Chemical Cuidado, chamo me haido ¿Qué puedo pasar adentro? Para mí es adentro, con huevo todo Acuérdense que el santi se va a llevar uno Si no es la última, amarillo Abrí con el arma y lo traíamos al Gaby, listo No es mala Que Boru le salga también al Depotti Vos maté al Depotti Yo voy atrás de Boru Y lo otro que me calea en un toque Uno que rodea afuera Y otro de radio Porque están rullando No, no, hay que pasar todo No, vamos, los 3, pero que taimeen un toque de atrás Porque si rullean radio, estamos a lo largo No, lo que podamos hacer es pasar Vosotros cuatro, yo me voy el lube Y que sube, cuando por afuera Que sube jugada en afuera Estoy último, yo voleo, todos los respuntos Estoy último, mira Que podrido, está acá, bol Diego, están todos muertos, joder Acá la tiro, me muero Estoy, estoy Yo no sé cómo va a ser esto Para entrar, hay que sacar la pausa ¿Cómo? Para entrar, no hay que sacar la pausa No sé, no, cómo funciona Sí, creo que sí Pregúntale, cuando esté No puedo creer Póngale otro, avisa Póngale otro, avisa Póngale otro, avisa por Whatsapp No puedo creer Póngale uno, escríbale uno en el ensayo, avisa Yo puse, pero no sale El mío también se volvió El de Gaby salió Yo lo leo Sí, el legal, sí ¿Vivió Dani? Ahí lo llama al gordo, si no Ya le mandé por Whatsapp al gordo No, vamos, 14, 14 Sí Avisá cuando entras Sí, sí, me encanta Ah, el Chémica Gracias. 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 Un segundo menos. Te robó un segundo. Te robó un segundo. Dos de la mañana me van a echar del edificio de una forma. Me van a pegar una pata en el culo. No piensen en el tiempo más porque van a empezar a hacer cagadas. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿A dónde vas Z ahora? Así te corro. ¿A dónde vas? Te rugea afuera. ¿Rugea afuera? Oh, todo caigón ahí. Entró, entró el server. ¿Listo? Vale, vale. ¿Están todos chicos nosotros? Vamos a correr a amarillo boludo. Traearlo al Gaby con arma en mano. Te traigo, Gaby. Te traigo, Gaby. Quédate a radio, si no... Acuérdense que vaquea uno por ducto, por favor. Vamos, vamos, vamos. Fuerte de ambas, salimos? Los dos con el bui. Sí, me quedo. O voy por afuera, no sé. Como quieras, avísame ahora. Voy afuera. No veo, Gaby. Caída uno. Un radio. Hay dos caídas, dos caídas. Me shutearon de radio. Estoy en uno. No, atajaba. No, 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 no. ¿Qué es eso? Siempre estuvo ahí con el AP. Ah, ¿qué me pon? Tiene 250 Hz. Me shuteo de rampa. ¿Cómo andas? Entré... no, no, no. Es que entré de falda negro. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No tengo bui, salgo de acá, pelado. Y shuteo, mamá, intentamos pasar a atrás, pero... No nos queda mucho. Lo único que tiene arma es... Tengo una sola FB nomás. Acuérdense en que se paran uno ELEM. Che, yo no voy hall. Me recagan a corte cuando voy hall. No, 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 no. Ojo, gama, que no tome. Ojo, gama, que no tome. Ojo, la P de mi que va haciendo gama ahí, Dani. Está donde... Hay una gama, Dani. Hay doble CG gama. Puedo haber tomado ahí del costadito. Tengo de hecho. Detona amarillo. ¿Quieren que hable con FB metal? Yo tengo para puerta. Yo tengo para puerta. Uno poti va acá. Coordinemos, coordinemos. Avisen. Avisen. Tire, tire puerta, no veo. Dale, dale, dale. De... poti, 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 poti. Se abre, se abre, se abre, se abre. Dos poti, dos poti, dos poti, dos poti, dos poti. Curco, curco, curco. Y uno afuera. Arriba tuyo, Mati. Pa, no se quien quede vivo. Joder. Poli, me voy a perder con estos marks. No. 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 No.